Por las calles se escucha que todo va a acabar Por las calles se bollé un grito de unidad Por las calles se irá unido hasta el final Se ven desde las calles vinando sin parar Este es el grito que se va a escuchar Se ven desde las calles vinando sin parar ¡Oy, oy, 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 oy! Por las calles se escucha que todo va a acabar Por las calles se oye un grito de unidad Por las calles se irá unido hasta el final ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.